me piden que calcule la suma de las medidas de dos ángulos. ¿Sabes cuáles son los ángulos? No lo sabes. Entonces vas a decir, alfa más beta, no sé cuánto es. Y vamos viendo, dice, sabiendo que el complemento de uno de ellos, dice el complemento de uno de ellos, que en este caso le estoy poniendo alfa, dice que excede en 30 unidades. O sea que tiene 30 grados más que ¿quién? Que el suplemento del complemento del otro ángulo. Entonces menos el suplemento del complemento del otro ángulo, que en este caso cuánto nos sale, nos sale 30. ¿Listo? Ahí está. Así que vamos a tratar de resolver el problema. Como te estaba diciendo por acá, el complemento de alfa sería 90 menos alfa. Menos. En el otro sería el suplemento del complemento de beta, que en este caso sería 180 menos este, que sería tu angulito, pero al final sería el complemento de beta. 90 menos beta. ¿Es igual a cuánto? A 30. ¿Listo? Muy bien, entonces, tengo por acá 90 menos alfa. Menos. La negación afecta al primero y afecta al segundo. ¿Cómo nos estaría quedando? 180 menos 90 sería 90. Menos por menos es más, o sea, más beta. ¿Es igual a cuánto? A 30. La negación afecta al primero y afecta al segundo. Menos 90 y 90 se va. ¿Acá cuánto tendría? Menos alfa menos beta es igual a 30. Pero recuerda que a mí me piden la suma de las medidas de los ángulos. Lo pasamos al otro lado. ¿Y qué tenemos por acá? Menos 30 es igual a qué cosa? Alfa más beta. Yo te pregunto, ¿está bien el problema? No está bien el problema. Está mal planteado, muchachos. ¿Listo? Quizás, quizás, si esto está acá y esto está en el otro lado, ahí sí te puede salir positivo. Pero la manera en cómo te lo han planteado el problema número 2 está mal. Por eso te sale de esta manera. Entonces, acá le vamos a poner F. ¿Listo? Le vamos a poner F. ¿Listo? Muy bien. Entonces, está mal planteado la 2.